La Universidad Nacional Agraria a través de su rector ingeniero Alberto C. Diles Jaén llevó hasta la oficina de enlace de Huracán un significativo y valioso aporte para la revitalización de la comunidad universitaria de esta casa de estudios interculturales, la cual fue conmocionada por los poderosos huracanes ETA y IOTA. En nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Agraria estamos hoy aquí para mostrar una pequeña solidaridad ante los enormes daños que nuestra querida huracán sufrió por los embates de los huracanes ETA y IOTA. Nosotros como miembros del Consejo Nacional de Universidades tuvimos la oportunidad de hacer presencia en Bilwi y podemos constatar el enorme daño ambiental, el enorme daño a las comunidades y por supuesto el enorme daño a la infraestructura y a los medios de trabajo que la huracán con mucho esfuerzo ha venido construyendo para el servicio de la población del Caribe Norte y Sur de Nicaragua. Pero también pudimos observar y nos llenó de mucho orgullo, de mucho ejemplo, de mucha motivación el compromiso con que los trabajadores de huracán, sus autoridades, sus trabajadores docentes, a trabajadores administrativos y estudiantes, el compromiso con el que están retomando a pesar del fuerte golpe, las tareas de la restauración, las tareas de la reconstrucción y las tareas del servicio académico que han estado brindando. Muchas gracias y en nombre de la rectora Alta Júquer pues también reciban estas palabras de gratitud para ustedes y la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias. Asimismo la Universidad Agraria ha apoyado con 113 estudiantes voluntarios para dar acompañamiento a la comunidad educativa de Huracán de Recinto Bilwi. El día de hoy traemos ese saludo, decirles que mano a mano, hombro a hombro está la Agraria acá para decirles a Huracán no es tan solo en este trago tan difícil que le toca a su comunidad universitaria. Nosotros sabemos que juntos, unidos, vamos a poder. Recientemente nosotros hemos movilizado alrededor de 113 muchachos y muchachas a la región y nos hemos podido dar cuenta a través de ellos de las grandes dificultades que está atravesando la región y las grandes necesidades que enfrenta Huracán. Y nosotros estamos acá con nuestras manos, con nuestros medios y sobre todo con nuestro corazón acompañándolos y diciéndoles aquí estamos, estamos presentes en este emergente. Huracán agradece profundamente este valioso aporte de la Universidad Nacional Agraria que sin duda contribuirá al proceso de reconstrucción al servicio académico de su comunidad educativa y al acompañamiento comunitario de los pueblos caribeños. Para Huracán, Dara Contreras.